Hola, ¿cómo estás? Mira, mi nombre es Alejandro Oliva Estrella y soy profesor de Aikido de Tercera Dama. He ocupado este ejercitador para que lo he usado yo muy personalmente para tener más fuerza en mis muñecas y en mis músculos. También me sirve mucho para hacer ejercicios como Kote Gaeshi, Shihonage, Nikyos y tener más fortaleza en nuestro puño. Con este ejercitador le puedes bajar la fuerza, un volumen de fuerza más débil hasta más intensa. Con esto pueden ocupar a los niños, adultos mayores de 60 años y jóvenes muy fuertes. Se le va graduando. Es muy importante graduarlo para no lastimarse y va aumentando el movimiento del ejercitador. Yo como profesor les recomendaría mucho este ejercitador. Les recomiendo para varias artes marciales. Puedo recomendar este ejercitador para mujeres, niños, para que fortalezcan muñecas. Hay gente que necesita agarrar fuerte o adultos que ya están perdiendo la fuerza pueden ocupar este ejercitador.